Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó o acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va y yo estoy solo en la vía Recuerda media ciudad invuelto en melancolía No quiero pensar en ti ni desofrar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo cabeza dura Mi récord cero en amor y media cama vacía Devuelta la tristeza al hombro, fantasía herida Devuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Era la tercera vez que en este mes la veía La cuarta vez no llegó, no dio señales de vida Yo que creí que el amor rondaba, solo me queda sabor a nada Mi récord cero en amor y media cama vacía Devuelta la tristeza al hombro, fantasía herida Devuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Devuelta la tristeza al hombro, fantasía herida Devuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Devuelta la tristeza al hombro, fantasía herida Devuelta con la cara larga y las manos vacías, vacías Devuelta la tristeza al hombro, fantasía herida Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Que va, que va Devuelta la tristeza al hombro, fantasía herida Mi récord cero en amor y media cama vacía Devuelta la tristeza al hombro, fantasía herida Devuelta la tristeza al hombro, fantasía herida Vienes perdiendo altura, yo no me rindo cabeza dura Devuelta la tristeza al hombro, fantasía herida Gente que viene y que va, y yo estoy solo en la vida Y yo estoy solo en la vida, mi vida Devuelta la tristeza al hombro, fantasía herida Yo que creí que el amor rompaba, solo me queda sabor a nada Resolva la tristeza al hombro, fantasía herida No me digas nada, ya lo sabía, que nuestro romance acabaría No me digas nada, no quiero más palabras, porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada, y márchate, no llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia, tus manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal Que no me trate como tú, ni que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada, y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, 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 tus manos frías como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel ¿Qué nos pasó? Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia, chica, mi ambición fue consenso y quererte Sí, sí, con mi locura diamante Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, yo quería tenerte Saciarme de ti y no me dejaste Amiga, te dejaste con las caras Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, tú no has podido querer Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, socavar tus adentros quería Sin embargo no me comprendía Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, tardaré de ser feliz con otra No me digas nada y márchate No me digas nada y márchate He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Y ven, 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 devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas tantas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Tus momentos de placer Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Son ansias de amarte Deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven, devórame No quiero esa sensualidad Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame suavecito y con calma Hasta el amanecer Ven, devórame otra vez 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 Esta calle Por más que quiera Trae recuerdos tan lejanos hoy de ti Cada esquina creo ver tu rostro señalarme No hago caso y aunque trato de olvidarte Mi cabeza más se empeña en recordarte Esta calle fue tan nuestra Muy pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Cada puerta creo ver tus labios Mi deseo Frente a aquel nuestro hogar viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Trae al recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel, aquel viejo motel De pobres luces De todos el peor Como palacio no creía nuestro amor Me asoman lágrimas que brillan al caer Esta calle fue tan nuestra Muy pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos En los balcones En los balcones veo tu pecho En cada puerta creo ver tus labios Mi deseo Mi deseo Frente a aquel nuestro hogar viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Trae al recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel, aquel viejo motel Aquel viejo motel De pobres luces De todos el peor Como palacio no creía nuestro amor Me asoman lágrimas que brillan al caer Aquí en nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Siendo el único testigo De lo que juntos hicimos En una noche de pasión Aquí en nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Tú te negabas yo insistiendo Pero los dos Cediendo este amor Aquí en nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer Es lo que quieres olvidar nena Y no has podido Música 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 Porque en nuestro lugar no te quedaron tantos recuerdos Recuerdos de momentos tan divinos haciendo el amor Porque en nuestro lugar no te quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer es lo que quieres olvidar nena y no has podido Gracias por ver el video Caminando con paso apurado se fue, se fue Raquel Tal vez ella nunca decida volver Tal vez toda la vida esperando estaré Se fue, se fue Raquel Caminando sin rumbo preciso marchó Y muy dentro de mi su recuerdo dejó Se fue, se fue Raquel El silencio quedó y sin besarme se fue, se fue Raquel El destino de mi la he alejado y no se Si el frio de mi cuerpo me hará comprender Se fue, se fue Raquel Otro amor no podrá reemplazarte jamás Y yo sigo pensando que tú volverás Se fue, se fue Raquel Se fue, se fue Raquel Se fue, se fue Raquel Nunca volvió Nunca volvió ¡Se fue Raquel! Se fue Raquel Nunca volvió Se fue Raquel Nunca volvió ¿Por qué te fuiste mujer? Si no nos ha separado y yo no sé Si este frío aquí en mi cuerpo Algún día me hará entender por qué se fue Raquel Se fue, se fue Raquel Nunca volvió Se fue Raquel Vuelve Raquel Pero que vuelve mi amor Al cielo sigo mirando Pensando que ella de mí ya se olvidó Se fue, se fue Raquel Nunca volvió Se fue Raquel Y ahora me quedo yo Solito aquí caminando Sin saber cómo ni cuánto Con ella me vuelva a ver Se fue, se fue Raquel Se fue Raquel Se fue Raquel No puedo más seguir así Divagando por ahí Tras de ti Ahora simplemente He decidido olvidarte Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir viviendo así Que debemos de dejarlo todo aquí Es mejor que cojas por tu lado y yo por el mío Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Que es preciso que te arranque de raíz Este amor es imposible y que jamás podrá ser Y me da pena Y me da pena porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte Con tal fuerza y tantas ganas Que mi mente ya no piensa más que en ti Y en tu mirada Y hasta me olvidó de mí Porque no aguanto más este castigo De estar y no estar contigo Compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Que es preciso que te arranque de raíz Este amor es imposible Y que jamás podrá ser Y me da pena porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte Con tal fuerza y tantas ganas Que mi mente ya no piensa más que en ti Y en tu mirada Y hasta me olvidó de mí Porque no aguanto más este castigo De estar y no estar contigo Compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir No puedo más He decidido olvidarte Ya no quiero verte más He decidido que te tengo que olvidar Que este amor es imposible Que no puede continuar No puedo más He decidido olvidarte Ya no quiero verte más No quiero más Ya yo no quiero seguir Debo arrancarte de raíz Música Música No puedo más, he decidido olvidarte, ya no quiero verte más Porque no aguanto más este castigo, de estar y no estar contigo No puedo más, he decidido olvidarte, ya no quiero verte más Porque lo nuestro es prohibido, tú seguirás tu camino, yo seguiré por el mío No puedo más, he decidido olvidarte, ya no quiero verte más Hazte de cuenta que nunca nos conocimos, que nunca fuimos amantes No puedo más, he decidido olvidarte, ya no quiero verte más Yo no quiero tu cariño, ya no toques a mi puerta, ya no vuelvas a buscarme No puedo más, he decidido olvidarte, ya no quiero verte más Silencio en la noche, desierta la cama, un cuerpo sediento Deseo que habla, un beso flotando, un río que cala Mis manos hambrientas, buscando recuerdos, ni nada Intento sentirte, intento sentirte, pero a mis canas Vente en tu cuerpo, que toque en tu alma Sensual Yo te siento en mi cama Sensual Suavemente Delicada Sensual Llevemente Asustada Sensual Tiernamente Entregada Las parejas Meston Tiernamente Amor Que no muere Tu nombre rondando En cuatro paredes Espeir Aigner razón Que me quema La lluvia jugando Junto a la ventana Mi pena Sensual Lo siento en mi cama sensualmente delicada, sensualmente asustada, sensualmente entregada. Silencio en la noche, desierta la calma, despertos y vientos, deseo que hablas sensual, yo te siento en mi cama. Silencio en la noche, despertos y vientos, deseo que hablas sensual, suavemente. Delicada. Silencio en la noche, desierta la calma, despertos y vientos, deseo que hablas sensual. Deseo que hablas sensual, un beso flotando, un frío que cala sensual, mis manos hambrientas, buscando recuerdos y nada. Nostalgia que duele, amor que no muere. Silencio en la noche, desierta la calma, sensualmente asustada, sensualmente entregada. Silencio en la noche, desierta la calma, despertos y vientos, deseo que hablas sensual. Silencio en la noche, desierta la calma, despertos y vientos, deseo que hablas sensual. Silencio en la noche, desierta la calma, despertos y vientos, deseo que hablas sensual, siempre seУ мясas. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Mujer, si me dejas amarte, seré como un niño a tus pies. Seré el que bebe tus sueños, seré como tu perro fiel, seré el ladrón de tus besos, seré quien te escriba en la piel, seré quien te diga te quiero. Mujer, si me dejas amarte, yo podré demostrarte lo mucho que te quiero. Mujer, si me dejas amarte, yo podré demostrarte lo mucho que te quiero. Seré como tu perro fiel, el ladrón de tus besos, quien seduzca tu cuerpo. Seré como un niño a tus pies, el ladrón de tus besos, quien te diga te quiero. Mujer, 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 te quiero. Mujer, 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 te quiero. El amor, comenzó como un juego. El amor, me llenó de deseos. El amor, y sin ser invitado. El amor, el amor no me ha llegado. El amor, me hace ser como un niño. El amor, pido mucho cariño. El amor, yo no sé qué voy a hacer. El amor, si perdiera tu querer. El amor, seduce todo tu cuerpo. El amor, y te da lo que deseas. El amor, el calor en el invierno. El amor, frescura en la primavera. El amor, 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 Dios fresco. El amor, amor, con amor, cantemos. El amor, es amor lo que te tengo. El amor, amor para ti. El amor, amor, cantemos. El amor, confieso lo que yo siento. El amor, mi vida te estoy queriendo. El amor, le grito a los cuatro vientos. El amor, estos son mis sentimientos. El amor, me hace buscarte de noche. El amor, con ternura tú me amas. El amor, y tú deseas de nuevo. El amor, el amor en la mañana. El amor, las seis se muere. El amor, porque el amor no es perfecto. El amor, pero si amas te verás. El amor, te durará mucho tiempo. El amor, por eso te digo. El amor, que viva el amor. El amor, el amor. El amor, que viva 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 el amor. Seré como un perro bueno con su amor. El amor, que viva el 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 amor. El amor solo, que viva el amor. El amor, que viva el amor. Música Tú quieres más Tú quieres más Siempre te complaceré Digan lo que digan Cuando quieras te amaré Tú quieres más Te doy mi amor y mi cuerpo Tú quieres más Pasión en cada momento Bingo, me arrepiento de ti No quiero perderte y por eso siempre digo sí Música Tú quieres más De mis heridas tú me deslazaron Yo no comprendo tu forma de amar Pero no quiero perderte jamás Por más que intento no puedo escapar Tú quieres más Me exites y me pretendes Tú quieres más Cuando tú quieres me sientes Y siempre te digo sí Porque aunque muera Yo te amo Música 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 Intentaré olvidar cada día que pase Intentaré borrar lo que quede de ti Cuanto amor puse en tus manos Tantos años de entregarte tanto y tanto amor El más grande amor Intentaré escapar y alejarme de todo Intentaré lograr arrancarte de mí Ha sido duro aceptarlo El engaño ha causado tan grande dolor Tanta decepción tú me has dejado al corazón En blanco, me has inundado la razón de llanto No hay canción que me conmueva los sentidos Aún en silencio me lastimas un castigo Me has dejado al corazón en blanco Y en el vacío de mi voz te amo Y no me inspira el instante más sublime Y has dividido mi alegría en cicatrices Intentaré volver a creer en la vida Intentaré soñar que por fin soy feliz Y aunque el dolor ahora me besa Sé que en contra de las fuerzas Sé que en contra de las fuerzas volveré a reír Volveré a vivir Tú me has dejado al corazón en blanco En blanco, me has inundado la razón de llanto Y no hay canción que me conmueva los sentidos Aún en silencio me lastima es un castigo Me has dejado al corazón en blanco Y en el vacío de mi voz te amo Y no me inspira el instante más sublime Y has dividido mi alegría en cicatrices Tú me has dejado al corazón en blanco En blanco Intentar escapar y alejarme de todo Y arrancarte con mi llanto Me has dejado al corazón en blanco En blanco Olvidar cada día que pase contigo Y no recordarlo Por tu corazón en blanco En blanco Por eso ahora Por tu culpa mi corazón es en blanco Te has dejado al corazón en blanco Te has dejado al corazón en blanco En blanco Ya no sé qué hacer tuve tu querer Pero ya me has decepcionado Te has dejado al corazón en blanco En blanco Así queda el corazón cuando llega la pasión Y luego ha marchado Te has dejado al corazón en blanco En blanco En blanco Has borrado de mí tantas cosas De este cariño que nada ha quedado Mi corazón está en blanco Tenía la expresión abierta y clara Y el corazón en blanco Y el corazón en blanco Y el corazón en blanco Y en blanco en blanco en blanco en blanco Su amor cruzó mi vida Condonaba la perdida Y el destufino me obligó a que la siguiera La noche le prestó negro a su pelo y el mar verde esmeralda a su mirada El fuego de su aliento se clavó en mi pensamiento y después me fue imposible ya olvidarla Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero Mezclo en sufrí de nuevas compañías y nunca tomo en serio mis tileras Prendida en mil engaños comenzó a bajarme el daño si no supo ver el fin de la escalera Un día la encontré en primera plana del magazine lo más sexy del año Mostrando sus encantos a la mirada de tangos y dejando en mí un sabor a desencaño Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero Pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero Más tarde descubrí que era la amante de un tipo duro de los bajos fondos De los que nos espantan al ponerte en la garganta una pistola de cañón negro y redondo Un mes después cayó en un tiroteo cuando volví a casa de una fiesta Quedó sobre la acera como una diosa tercera y mi amor sigue esperando su respuesta Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte Por lo que has hecho, por lo que has hecho... No sé cómo matar ese dolor que hay en mi pecho Por lo que has hecho, por lo que has hecho Cuando despierte yo, no estarás más en mi lecho Por lo que has hecho, por lo que has hecho Dejaste tú mi corazón roto y desecho Gracias por ver el video Hoy te vuelvo a besar escondidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te calme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu corazón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Siempre seré Quien te calme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré Mira quien te calma tus deseos de amar Ese soy yo Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero que siempre Siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches Si no estás conmigo Yo me desvelo Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Siempre seré Que tú serás para mí Yo seré para ti Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre El que te quiere El que te quiere El que te mima El que te ama Soy yo Siempre seré Tú me perdonas como siempre Cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da Ay, te da, te da, te da, te da calor Riga Siempre Siempre No estás aquí Siempre Yo estoy aquí Siempre Siempre Hasta la muerte Siempre Te quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Yo soy la lluvia Siempre Yo soy el viento Siempre Que te acaricia Siempre 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 Yo soy el viento 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 Yo soy el viento